Una sola es un solo Dios, como nosotros, todos somos diferentes, hay quienes somos más altos, hay quienes estamos más chaparritos, hay quienes estamos muy esplendidos como el chocolate, hay quienes estamos blanquitos como la leche, hay quienes estamos combinados como el chocolate con leche, pues así somos todos muy diferentes, pero en realidad todos somos seres y hermanos y tenemos la misma dignidad, pues más solamente si podemos entenderlo, así más somos de Dios. Aunque son traspersos, es solamente un solo Dios. Son también inseparantes en su obra, por ejemplo, no podemos decir, ah, que Dios Padre se le va a ocurrir hacer un Lamborghini, o un Ferrari, o que Jesús diga, o que Jesús diga, no, pues yo quisiera salvar a la humanidad, pues este, con la espada de Ben 10, o con el reloj de Ben 10, yo quisiera, pues rescatar a la humanidad como los partidos mágicos, es como, Jesús no vino a ser la voluntad, sino que vino a ser la voluntad del Padre, y la vino a ser por la fuerza del Espíritu Santo, entonces, tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, tienen una sola, una misma operación, diversas operaciones, una misma divinidad. Dios, Dios es todopoderoso, nada es imposible para Él, Dios todo lo puede hacer, Padre, entonces, Dios los puede hacer a nosotros, que tengamos, no sé, Dios puede hacerme, así bien, archireguete, contareguete, inteligente, ¿sí o no? No, pues sí, y Dios lo puede, ¿por qué no lo hace? ¿por qué no lo hace? Es porque a veces nos conviene, Dios da lo elemental y lo suficiente para que podamos llamar a Dios. Y ahora sí vamos a ver, persona por persona, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, y creo en Dios Espíritu Santo, vamos a iniciar con Dios Padre.